¡Oh, qué día más bueno hace, ¿no? A gustito. Sí, parece que está saliendo el sol. Si cruzan, cruzamos. ¡Preguntamos! ¿Pleis? ¿Market? ¿One Chan? ¿One Chan? Pues, me gusta mucho el conocer lo tradicional de esa zona porque los mercadillos típicos que hay ahí, entonces yo creo que cuando uno viaja busca la esencia de cada un lugar y yo pienso que el conocer lo típico es la esencia de él. ¿Mercadillos típicos de por allí? ¿Algún mercadillo típico antiguo? ¿El mejor mercadillo de Corea? ¿El mejor mercadillo de Corea del Sur? ¿El mejor mercadillo de Corea del Sur? Vale. ¡No! El paname se está aguantando. No hay más córneos en el margen de margen ¿Pero? No hay, no hay más. . México, un pregunta. El margen de margen de margen? Presidente. El margen del margen de margen de margen de margen? ¡Vamos! 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 ¿Ves esto como era para allá? ¿Era para allá? Tu instinto. ¡Vámonos! Diez minutos andando en línea recta, ¿no? Sí. A mí quererme que es al que más igual le da. Yo ya disfruto de esto. Sí, solamente por pasear por las calles de aquí. Madre mía, chavales, qué diferencia de España aquí, ¿eh? Oh, el río. ¿Dónde me dice que va a correr? ¿Tú que vieras? ¿Pero leer? Lo learning to do for one day. Ah, es que el que se veía la unidad de una semana? Claro que el que tú nos vemos, no es comoKAMÁMO. Entonces... ¿Como una foto? Sí ¿Conseguirlo, no? ¿Puedo hacer una foto? ¿Por qué? Es una verdadera de nada, como nosotros. Nuestro cara es que está en un société, pero de modo que estamos en ellos. Gracias. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. En ese momento. Estupendo sabio de comer hoy. ¡Gracias! ver lo máximo posible de Corea y lo que más me gustaría de Corea es probar su gastronomía. O sea, gastronómicamente lo quiero probar todo. Yo nunca digo que no a nada, a ninguna actividad, a ninguna comida, por muy picante que sea, por mucha grima que pueda dar, o sea, por mucho que se mueva, yo nunca digo que no. Las cosas raras te indican pulpo vivo, que también se come por allí, esas cosas me encantaría probarlas. y la comida picante, todas las cosas raras me encantan probarlas. Vale, vale, esto ya nos gusta, eh? Pedimos? Entonces lo van a probar? Sí? Mira, 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 mira! Tiene una pinta? Ya es Comemos, 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 comemos. Sí, sí, sí. Pero no lo pasamos primero. No, 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 no. Oh, ya 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 no. ¿De eso para probar? Sí. Three this and three this. Durace. ¿Estamos? Ok. ¿Qué pedimos? She spend our next order. policy is cinnamon. Okay. Mix it. Mix it. Okay. Capital chicken. Deこれはこったgasps moscow. For yanks lo Is Stone to llei? He was around first so. economy. Food Regierung, employees. Okay. Thank you. owy Ro's so vai. ¿Sabes? Mira, eso también tiene que estar bueno. Seguro. Y eso tiene que picar seguro. ¿Eso es esto, no? ¿Quieres probarlo tú? ¿Probamos esto? ¿O cambiamos? Vamos a cambiar. Venga, vamos. No, thank you. ¡Vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dapé o...? ¿Dapé o? ¿Para qué? ¡PORGANA, PERO en Correa. ¡Claro! ¿Dapé o para BORGANA, PERO en Correa. ¡Dapé o haza. 그래서, dape o haza. 하자고 하면, 1차, 2차, 3차 할까? 이렇게. ¡Dapé o haza! 그런데, 이것저것 먹으면서 이렇게... 조금씩 많이, 종류를 여러 가지를... 네. ¡Sagyamaro, ¿quí le queda todo? ¡Todo! ¡No, eso también. ¡Okey! ¡Hagyyo! ¡Nos quí! O, has built. Me alegro de que se quede. La cámara. Aparece. ¿Bienes un mirador? ¡Joder! Hay un blanco de género. El comercio del género de la ciudad. ¡Esta es de la género! ¿Hoy abriendo esto? ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Españía, es una tortilla. ¿Sí? Hecha. Una tortilla vegetal. Rebozar. ¡Ya, esto es lo que queráis! ¡Ah! ¡Oh, esto es guión! ¡Ah, eso es guión! ¡Esto es guión! ¡Esto es guión! ¡Esto es guión! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos de teasca! ¡No, esto es guión! ¡No, esto es guión! ¡Vamos de esco! ¡Vamos a la gallina! ¡Vamos a las gallinas de gallina! ¡Vamos a la gallina! ¡Aca! ¡Aca! ¡Ya, esto es un gran盒! ¡Vamos a la gallina! ¡No, esto también solo para no ver! ¡No, no, 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 no! Tres muchos. ¡LOS. ¿Bienes? Cerveza. Bir. 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 A ver esto nos anda antes esta cebollica. Yo todavía no la he probado. Ah, tanpa no es mucho más grande, pero. Me gusta mucho. ¿Qué es esto? ¡Pata, pata! Mira, pata de pollo. No se lo haría, no se lo haría. Tiene que saber eso. Ya, mayor. Ya, mayor. Ya, mayor. ¡Pata! 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 Una, dos. ¡Pica! ¡Pita! P wants, déjame comer. Ya. icy lo has creído. Bien, bien, bien. El raro se lo comía, ¿eh? Le育 Méndale tiene muy buenos. Cereza le es bueno. ¡Cupo, la cerveza le es! Esto es muy dulce. Chicos, madre mía, qué picante. Ahora sí pica, ¿eh? Se queda la sensación de picante en la boca. ¿Cómo está la boneda? Vamos chicos, arrancamos. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Ahh! ¿Y ¡ o si está ganando ella! ¡Vale allí se salen locales por sangre de Rainbait. ¡JolР! ¡Vale! Pero tenemos que apenas la gente imagina deVE! ¡Auncia! ¡Vale trends! ¡AD problemas! ¡Y flames! ¡Dajowane! Es una gran desafiación de los que me gustan. En el lugar de los que me gustan, me gustan mucho. A veces, a China o a China o a China, me gustan mucho. Me gustan mucho, me gustan mucho. Entonces... Vamos a comer. Vamos a comer, Antonio. No, no, no. Si, comemos aquí. No, no, no. Bueno, lo probamos, lo probamos. Y nos vamos. Lo probamos y nos vamos. Solo comemos. Ok. Ok, seguro? No lo sé. No lo sé. Tenía que tener mucha hambre para poder comérmelo. Pero que si hay que comérselo, yo lo como y lo pruebo. Todo sea por probar algo nuevo. No quieres probarlo, ¿no? No, tío. No, no, no. No vas a arrepentir si te vayan los pruebas. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué tío que están vivos, tío? Claro. ¿De eso se trata? A lo mejor no les parece. A ver, a ver cómo lo coge. No, tío, está... Qué bueno. Mira cómo se mueve. Es como nosotros. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Na, no. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Las horas de comer! ¡Oh... ¡Ahh! ¡Hm... ¡Ah, no puedo hacerlo! ¡Vamos a verlo entonces! ¡Vamos a ver! ¡No puedo verlo! Se venga la lengua a las ventosas. Mira, mira. Tío, ¿no puedo cogerlo? ¿Está bueno o no? En España cosas así no tiene. No puedo cogerlo. En la mano. El reto de Nespalín. Probando pulpo vivo. Que no puedo cogerlo, tío. Tío, dame tus palillos. Mira, mira. Pero que no son los palillos. Tío, ¿no? Venga. Es decir, no es activitito. Es decir, no es activitito. Ahora, ¿no? Azaer es como siempre en el salón de las ventosas. En el salón de las ventosas. Cuando se muerde la... El salón de las ventosas. El salón de las ventosas. ¿Eh? Mira, 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 mira. ¡No! ¡Ah! ¡Se me ha pegado la lengua! ¡Se me ha pegado la lengua! Sí, es que mira bien el plato, tío. Buenísimo. Sí. Una cosa ya... Tachada de la lista. ¿Cómo se dice cuánto cuesta en coreano? ¿Para? ¿Estás imposible de hacerlo? ¡Buenos días! Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Có? ¿A cómo es? E-ol-maná. 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 Ah, ok. Sobre. Yo río aquí, yo río allí. Ok, ok. E-ol-maná. Ahora qué. Dale todo el sobre y que ya coca. E-ol-maná. ¿20? Te vas a ver. Adiós. No se equivoco. ¿Cómo se dice gracias, tío? Mira. Tío. Uuuh. Eso es... No, no, no. Tira, tira. Tira, tira, tira. Vamos para allá. Otro día. Otro día. Otro día. Pedazo de mercado. Escucha, esto en España no hay, eh. Así de comida no. No, no. Esto es impresionante. Mira, mira. Pulpo bío. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira. E-ol-maná. Tira. Tira. Sí, sí. Lo que es realmente que Д No me gusta... Un poco de pan con pan. Pan con pan. A ver si ahí a la derecha. A ver si la derecha. Siguiente. Bueno, eso en el Cheyno hay, ¿eh? En España llevar la moto así con tan carga con la caja. Te ponen una multa que te quitan todos los puntos. Y luego para llevar eso, ¿eh? Ya, zelo 신기하구나. Ustedes siempre en el león de la ciudad, Si se vayan a ver el futuro. No, si no hayan en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo pueden llevarlo? ¿Qué pasa? Claro, eso en España no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos que no se hagas. Los huevos hay sin amarrar ni nada. Sin refrigeración, sin refrigeración. ¿Sabes? Pero que pegamos un frenazo. Y se te levanta los huevos. Pero como pueden llevar los huevos sin una furgoneta. Y no se les caiga. No se les caiga. Yo también lo que es muy curioso. Ah, ¿por qué? O sea, los huevos de panas y los huevos de panas. Y los huevos de panas y los huevos de panas. Pero ¿y qué? Es que luego a lo mejor no tiene nada que ver. Si es que hay tantas diferencias de unos sitios a otros. Y eso no quiero... ¿Cómo juzgas que está mejor y que es peor? No lo puedes juzgar. No, son cosas distintas. Distintas, ya está. Es importante. Cuando llegamos a los huevos de panas, hay algo diferente. Es importante. Vamos a ver un sitio. Vamos. Un sitio, mira, el café. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Qué querés de panas? Pero es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es el café? Sí. ¿Cuál es el marino? Sí. ¿Cuál es el marino? Sí. Hey, baby. ¿Cuál es el marino? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ajú! ¡Ah! ¡Qué es lo que pasa! ¡Ah, qué es lo que pasa! ¡Ah! ¡Qué guay, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Abrir! ¿Abrirá? ¡Wifi! ¡Wifi! ¡Abrirá! ¡Wifi! ¡Wifi! No sé, lo pillé de algún lado. Pero es que no sé si es que tengo Wifi o no tengo Wifi. ¡Ah! ¡Coffee! ¡Ay! Voy a pedir, voy a pedir el... Voy a pedir el... ¿Qué? ¿Cómo estás? No sé. Voy abajo a pedir el la contraseña del Wifi, ¿vale? Voy a pedir el Wifi. Voy a pedir el Wifi. ¡Suscríbete! ¡Wifi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me parece que sí. Lo que va a hacer, creo que es lo que va a hacer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Mexas por ver el video! ¡Gol! 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 ¡Ay! ¡Oh! ¡Gol! ¿Aa es verdad? ¡Gol! 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 ¡No estoy mal! ¡Gol! ¡Gol! ¿Por qué te preocupas? ¿Dónde? Pero, sobre todo, lo que más me preocupa es estar lejos de mi mujer. ¡Oh! No ha pasado ni un solo día que no la ha dejado de ver. Durante ocho años de mi vida que he estado con ella... ¡Hace 8 años de mi vida! ¡Hace 8 años de mi vida! Y yo sé que la voy a echar mucho de menos por ese tema. Porque estamos acostumbrados a estar todos los días juntos. O vernos, aunque sea, todos los días. ¡No! ¡Oh, ¡oh! ¡Oh, 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 ¡oh! ¿Anaví me sentó un mensaje mensaje de mensaje de mensaje en voz del mundo? ¡Hace 8 años! ¡Oh, ¡oh, ¡oh! El noreal, teo. ¿Estamos lejos? El noreal. ¡Oh, ¡oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh! Vamos a pasar la semanita y volvemos a hablar con una chica, te emocionas. Es el picante. Me ha mandado un audio con la recién despertada. Karim, me estoy echando mucho de menos esta noche. Es que la tenemos muy lejos, tío. Estamos acostumbrados a dormir siempre con ella. Y al cambiar la compañía, duele. Pero bueno, enseguida estamos otra vez. Sí. Es genial. Es muy duro. Es duro. Pero mira, mira. Te da cuenta de lo que te hace falta también. Te da cuenta de lo que te hace falta también. Te da cuenta de lo que te da una persona. Mucho. Pero, Nisi se vea cuando, realmente, el tipo de amor está en suerte. ¿No? No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Qué pasa si te dice? Sí, qué pasa si te dicen. ¿Qué pasa si te refería a ti? ¿Qué pasa si te sentiste? ... Hay una cosa que me traje de más, ¿no? Es como si me traje un poco de desinó LEGEN. Creo que en este momento puede comentar. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces si te entra en? Yo tengo la parte. Lo dejamos verlo. No, no, no. Es un problema. No, no, vamos a verlo. ¿Qué tal? No, 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 no. Me gusta mucho. ¿Qué? Aún hemos pasado la sí media. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Esta es esta. Tresla. Sí, es que es que es que es que es que es la semilla. ¿Tresla una tarde? Sí. Eu soy el de las 2 horas antes de dormir. Entonces, 2.00 a 15.00 por las 10.00 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 por las 11.00 por las 10.00 por las 10.00 por las 10.00. La siesta es un arte milenario. La siesta es un ratito de paz. Es como un retiro espiritual. Claro, tú no elegías a la siesta. Malenco, la chiamina de 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 la chiamina. La chiamina de 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 la chiam Siesta es como Spanio, ¿es un poco más de un poco de plazo? No, en Italia. En Italia. Es que es muy difícil, pero es que es muy difícil. Entonces, después de la casa de la casa, y a la comida, y a la comida, y a la comida, y a la comida, y a la comida. La comida, la comida, la comida, la comida, la comida, y a la comida. Y a la comida, y a la comida, y a la comida. En el barco de comer en la mesa, solo dos días. Un poco de burro. En el barco de comer en la mesa, es difícil imaginarme. Algo que se puede dormir. Pero, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un buen día. Está bien, está bien. ¿Tengo que ir al metro? Por jugar algo. Algo divertido, algo... ¿Aquí no? Por ahí. Mira, verde. Pero tú sales de allí, a la calle, y hay... Y sobre la marcha, como decimos... Y hay mil sitios, tío. Hay mil sitios. Cógelo cuando te salió, si quieres. Pero que hay mil sitios. A lo mejor a mí me gusta más las cosas metropolitanas. Bien, empezamos por Sebul, ¿vale? Nos centramos en eso, sí. ¡Sin Chondón! ¡Sin Chondón! ¡Sin Chondón! ¡Gámbara, cámara! Mira, estáis... ¡Sin Chondón! ¡Sin Chondón! ¡Sin Chondón! ¡Sin Chondón! ¡Que bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! Yo sé que a vosotras a lo mejor no, pero a mí lo que más me gusta de visitar una ciudad es la zona metropolitana. Las marcas de las tiendas tan diferentes a mí me mola, me gusta eso. Sí. A la derecha y ahora a la izquierda. Aquí. ¡Oh, qué guapa esta calle, ¿eh? Ya ves. Esto sigue está chulo. A, 약간, 이렇게, neón 사이 많고, 간판 많은 거를, 되게... ...seul이라고 느끼는... ...그렇잖아요. ...그렇겠네요. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa más guapa, chavales! ¡Eh! Lo típico de Asia, ¿no? Lo que esperamos de ver en Asia. Sí, pero chulo de... ¡Qué guapa, sí! Esto é esto! ¡Sacaré la iPhone, tío! Lo tengo un montón de fotos aquí. No, 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 no. ¿Qué guapa más guapa? ¡Gracias! ¡Ah, esto es un sechsito de Rusia! ¡Qué guapa! ¿Tienes un foto? ¡Vale! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Mira, qué guapa. ¡Oh, bien, te voy a hacer! ¡Oh, bien, te voy a hacer! ¡ местos de querer! ¡Mas y el otro! ¡Más que guapa, más que ganas! ¡Vale! ¡Vale, veale! ¡Vale, vea! ¿Qué te haces de mi gente? Sí. ¡Tío! Pero yo te viven en el viaje cuando el baño del baño va a ser divertido, el baño del baño. ¡Bien de nada! ¡Tío! ¡Ahí, ahí! ¡Entonces! ¡Dófundas que realmente es increíble! ¡Eres seguros! ¡Eres seguros! ¡Eeeeh! 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 ¡Sasí que estamos en Corea, tío! ¡Ah, pero tiene que ser muy buena! ¡Este, sí! ¡Ciestas también, ¿verdad? ¡Este, sí! ¡Ciestas de la fuerza de la fuerza! ¡Este, sí! 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 metros de altura, chaval. Eso hay que ir sí o sí, ¿eh? Sí. ¿Pero eso estará en Seúl o dónde? ¡Oh! ¡Oh! ¡Musiquita! ¿Tío? Mira, a la izquierda. Qué bonito, tío. ¡¿Qué bonito, tío?! O, ¿no? ¿Te diría despacio de esta, por ejemplo, en la parte anterior? Víjame un poco. Es el tiempo crees que tengo que sentir miedo a la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de la parte inferior de los espinos. Pero al menos me vea que la parte inferior de los espinos me da. ¡Los espinos! ¡Los espinos? No es algo gordo, ¿es lo que es? Cuando es una situación de vértigo, que yo veo un vacío, yo noto una sensación en mi cuerpo que es extraña y noto que eso es una fobia. La venzo, no lo digo. O sea, raramente me oiréis decir me da miedo esas alturas, pero verdaderamente lo paso mal. Pero no lo digáis, que yo no lo digo. ¿Molláis, chicos, que yo no lo digo? ¿Algo? ¿Algo? ¿Algo no? ¿Algo no? ¿Algo no? ¿Algo no? ¿Algo? ¿Algo no lo dices? ¿Algo no lo dices? ¿Algo no lo dices debo? ¿Algo no lo dices sobre el trabajo? ¿Algo no lo dices? ¿Algo no lo dices? ¿Algo no? ¡ HOLIDA, no! El trabajo de por favor ¡Jalho! ¡Muchas y! ¡Has visto! ¡JD! Pero no hay un tema que no hay. ¡Suscríbete al canal! ¡FRE! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡FRE! ¡FRE! ¡JD! ¡FRE! ¡FRE! adjunto jay Qué sensación, ¿eh? Despegar, despegar de al lado. ¡Eh! ¡Otoké! He pensado que íbamos a ver la subida, ¿no? Es que era de aparente, ¿verdad? Yo también, no sé por qué. ¿Te imaginas? Esto mola también. ¿Qué? ¿Por qué? Me noto muy arriba. No quiero mirar aún. Aún no quiero mirar. Chicos, hacemos una cosa, no estamos. ¡Sí! ¡Madre mía, chaval! ¡Chavo! Aquí también, ¿no? Lo grande que es, según. Es muy grande. ¡Eh! Ahí abajo, mira, es una feria. ¿Qué es? Está muy chulo. Ahí abajo. Está muy chulo. Ahí abajo. ¡Oh, hace bien! ¿Ya ves? Ahí abajo, ¿sí? ¡Hey! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, qué chulo! ¡Oh, yo! 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 ¡Especación, ¿es? ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Oh, yo! ¡Mira! ¡Me lo rápido! ¿No había trabajo? ¡Dios es el primer ochoquality! Es muy bueno el... ¡ olan! ¡ olan! ¡ olan! ¡ ¡Lan! 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 ¡Muy bien! Aselo al mirada queanciera, ¡Ah! ¡Ya! ¡Lan! ¡Si! Es que es muy seguro, pero es muy seguro. Lo he visto. ¿Quién me ha ido a la luz y la luz? ¿Quién me ha ido a la luz? No me ha ido a la luz. ¿Más seguro? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hace? No, no, si voy a miras. ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah, por favor! ¿Dónde está el borde? No, 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 no. ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía! No, que tú pesas mucho. En plan bien. No, no, no. Voy por esta. Me pongo ahí contigo. Pero no, tú ponte en esa o yo me pongo en esa. O sea, yo me pongo en esa. Es que me pongo en la leche que me pongo en esta. ¡Ven aquí, ven! ¡Ven aquí, ven! Yo voy despacio, yo voy más despacio. A ver, síndote. Vamos a ver. Aquí, aquí, aquí. Síndote, aquí ahí tiene. No, aquí va. Ah, síndote. Ah, síndote. ¡Dúdió! ¡Gadá, ya! ¡Oh! ¡Oh, síndote! ¡Oh, síndote! 조금, ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias por la foto! ¡Mira! Voy a decir que si no puede chanar. ¡Hotó! 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 Eso me da mucho miedo. Tengo mucho vértigo. Un poquito de miedo a las alturas. Siento que no me afecte pero me afecta. Me dejó y luego te ponía a la foto, pero no me gustó. No es un poco de gente que tiene que ver. ¿Cómo haría? Entonces me voy a hacer una vida llamada. Ella se le gustaría mostrar. Ah, mamá. Es muy bonito. Ah, es una buena persona, realmente. Yo no tengo nada. No, yo no tengo nada. Ah, no me lo he hecho. Ah, no, me lo he hecho. Yo estoy quedando ahí. ¿Qué? Yo no tengo nada, me lo he hecho. Impresionante. A ver, ojalá menos tú ojalá. ¿Tú eres aquí, tío? ¿Tú eres al menos? Hola, cari. Hola, cari. Hola, mi amor. ¿Dónde estoy? ¿Me oyes? ¿Cómo te gustaría mostrarle a ti, a la mujer? ¿Es todo? Pero si esta casi, mucha gente se debería ver cómo me. Pero realmente, donde ya digo es aunque, aquí se haya algo bueno super Bright. Hay que no es libre deás Hola, cariño. Antonio casi. Pero mira para abajo. Mira mis pies. ¿Has visto en el verano? ¿Y tú qué es? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira. Mira toda la ciudad. Me ha costado. Pues imagina que mejor no estuvieras aquí. Venga, un abrazo, Kari. Te quiero. Chao. Y todo el día estamos así. Bueno, te tengo que dejar. Un besito. Bueno, te tengo que dejar. Un besito. Un besito. Eh, Antonio, llama a Min. ¿Tú de aquí? Vamos a sentarnos. Ah, yo tengo que dejar mejor. Vamos a cenar ya en la gama. Hola, hola. Hola. Tío, guapo. Mira, mira, mira la. Es que cogemoslo, ¿tenes? Sí. ¿Dónde estás? ¿Estás en Corea o no? Estamos en el Lothel Tower. Vamos, impresionante. Impresionante. Mira, mira. Parecemos niños pequeños viendo esto. ¿Qué dices? 73 o 74. Pues escúchame. Pues la última. En la terraza. Más alto no se puede. ¿Vas a cenar? ¿Lo vamos a ver hoy o no? Aquí vemos. Seguimos aquí. Es un date. De la estación de metro nos vemos en la número uno. Vale. ¿A qué hora? Ya. Lo que tardemos en ir. Sí, exactamente. Vale. Nos vemos allá ahora. Hasta luego. Hasta ahora. Ya. Vale. ¿Vamos? Vámonos. A buscar a Mil. Y a cenar. Ojalá me dejara. Más alto. Ojalá me dejara. Esto es esto. Uh. ¿Tenéis la dirección? ¿Tenéis el nombre de la dirección? ¿Cómo? Vale, sacarlo. Pero vamos a decir rápido cuando entremos en el coche. ¿Con que transitó el truco y la dirección del truco? Yo soy un taxi de río. ¿Cuál es el truco? ¿Vamos? ¿Vamos en el ambiente? ¡isedes un truco! Hello ¿Vamos a enseñar a la dirección del truco? De vez, se forma más dicha del truco es. Llegados a la dirección del truco, pero aún se hace. ¿Vamos a la dirección del truco? 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 Ok. 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 Ok, gracias. Ok. Me gustaría mucho verlo. Es diferente. Es interesante. Un amigo de España que vivía en韓国. Estaba en韓国 de韓国. A Corea. En la vida me iba a pensar. Me iba a pensar yo que iba contigo con Asahel a Corea. Y ver a Mil en su pueblo, en su... ¿Cuántas veces me has llamado desde su casa con videollamadas? Hey, chavales. El 1. Por aquí tienen estas Mil, eh. Sabanita de metro número 1. ¿Lo ves? Vale. Parar. ¿Dónde está Mil? Esa, chicos. Esa aquí, eh. Es con la 1, ¿no? Y en verdad creo que es de las veces que menos tiempo llevamos sin verlo, ¿no? ¡Míralo! 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 ¿Lóquín y yo no vení vosotros? ¡Ven! 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 ¡Adiós!